Ustedes son más de controlarlo a los jueces a la tele, nosotros más de que sean independientes. Son dos modelos de libertad y de sociedad distintos. También queremos que el Tribunal Constitucional tenga incompatibilidades de sus magistrados, que no puedan tener antigüedad política, que no puedan volver a un despacho, en definitiva, que sirvan a España. Una novedad también, por cierto, que el Fiscal General del Estado pueda ser reprobado y cesado por esta Cámara. Eso es una novedad importantísima. Y una reforma del Senado, por fin, territorial. Me he pasado años y muchos españoles viendo al Partido Socialista y al PP decir en sus programas que iban a reformar el Senado, pero no lo hemos visto por ningún sitio. Ahora, Ciudadanos, tanto en el acuerdo con el PSOE como en el acuerdo con el PP, incluye una reforma para que el Senado sea una Cámara territorial, con competencias territoriales, para que traslademos ahí los debates de infraestructuras, de financiación autonómica, lo que afecta, en definitiva, a nuestras comunidades autónomas y a sus ciudadanos. Y, por supuesto, que se reduzca sustancialmente el número de senadores, que ya es momento y hora. En definitiva, una reforma institucional que no hemos visto en los últimos años, que los comentaristas del verano no son capaces de practicar si no trabajan y no negocian. Hay que negociar, hay que trabajar, hay que venir al Congreso, hay que sentarse con los que no piensan igual que uno para intentar arrancar compromisos y exigencias a los que no lo han hecho. Es verdad, no lo han hecho con mayoría absoluta y lo van a tener que hacer ahora con mayoría simple porque dependen del Parlamento y lo van a tener que hacer. Por eso hay que negociar, porque ahora no tienen mayoría absoluta, porque es el momento de que se negocie con la oposición todas las reformas importantes de este país. También hemos aplicado un recorte de mil millones de euros en burbuja política, en diputaciones, en empresas públicas, duplicidades, necesaria para aplicar a las políticas sociales. Un endurecimiento de la ley de puertas giratorias, que supongo que le gustará también al señor Iglesias, y también una reforma, el primer año, el primer mes, por cierto, de gobierno, de la LOFCA, de la Ley de Financiación Autonómica. Es justo que casi dos años después de que se incumpla esa ley, se reforme y tengamos una mesa de trabajo entre los grupos políticos para reformar la Ley de Financiación Autonómica. Eso es de justicia y, sobre todo, hay que cumplir con lo que dice la propia ley. Y, finalmente, también un paquete de lucha contra la corrupción y por la regeneración. Y esto, sin duda, es una de las exigencias más importantes al Partido Popular. ¿Por qué es verdad? Porque la mayoría de españoles no se fían de un partido, y en esto discrepamos, que dice haber luchado contra la corrupción. El señor Rajoy me decía antes, o decía antes al señor Sánchez, si no recuerdo mal, al señor Iglesias, que no es más digno quien más se indigna con la corrupción, sino quien más cosas hace contra ella. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no sé si ustedes se indignaron mucho o poco, pero hicieron pocas o ningunas cosas contra ellas, empezando por su partido. Y es por eso, porque la mayoría de españoles no nos fiamos, porque la mayoría de españoles hemos visto que todos los tesoreros del Partido Popular han acabado imputados, porque sabemos que ustedes están imputados como partido. Es por todo ello que queremos poner en marcha una comisión de investigación de la financiación presuntamente ilegal del Partido Popular. Y por eso lo han tenido que firmar. Porque, como no nos fiamos, como sabemos que no hay que bloquear España, pero no nos fiamos, hay que poner condiciones y controlar esas condiciones de quien uno no se fía. Es así de simple. Algunos pretenden que, como no nos fiamos, España no tenga nunca gobierno. Yo no soy partidario. Yo, cuando no me fío, prefiero exigir, cumplir y vigilar lo que hacen los que tienen que gobernar. Y por eso han firmado un acuerdo anticorrupción que, por cierto, queremos extender a todos los partidos políticos. En vez de hacer de comentaristas de los pactos anticorrupción de los demás, yo propongo que lo firmen, que Podemos, que el Partido Socialista, que ya lo firmó también con nosotros, lo solemnicemos. Firmemos un pacto contra la corrupción y por la regeneración entre todos. Y allí, si alguien tiene alguna idea, si alguien quiere aportar un listón todavía más alto, le invitamos a aportarlo. Pero igual para todos, porque luego no vale que sea en función de qué partido político o a quién le imputan o a quién le imputan. Tiene que ser igual para todos. Así que invitamos al resto de partidos, lo haremos en cuanto empiece la legislatura, a sumarse a ese pacto contra la corrupción. Un cambio en la ley electoral. Por fin, listas desbloqueadas, proporcionalidad. En definitiva, una ley electoral del siglo XXI. Esta ley electoral tiene casi 40 años y es profundamente injusta. Acabar con los indultos. Ya no se podrá indultar a corruptos políticos. En la última legislatura, el Partido Popular indultó a los corruptos del caso Traball, por ejemplo, de Unión. Y nosotros no estamos de acuerdo con esa política. Por eso obligamos también al Partido Popular a firmar, acabar con los indultos, porque habían indultado también por corrupción política. También acabar con los aforamientos del Gobierno y del Legislativo. En definitiva, los privilegios ante la justicia no los queremos ni para nosotros. Por eso lo hemos firmado y por eso queremos que todo el mundo vaya al juez natural y no tenga privilegios ante la justicia. Limitación de mandatos a ocho años. Limitación de mandatos a ocho años. Una novedad también en nuestra política y en nuestra nación. En definitiva, señores y señoras, podría estar aquí mucho más rato porque 150 reformas, como ustedes saben, son muchas. He explicado algunas de ellas. No puedo explicarlas todas. Creo que había que agotar este tiempo para explicar aquello que va a cambiar en la vida de los españoles, no para el ITU+. Yo debo reconocerles que no me ha gustado el tono y creo que muchos ciudadanos igual o no comparten mi opinión del ITU+. Del ITU+, del PP, del PSOE, del PSOE, del PP. Miren, será porque nosotros hemos llegado a acuerdos con ambos partidos, será porque tenemos un espacio común, será porque no les consideramos enemigos, sino simplemente compatriotas, será por eso que creemos que hay que buscar ese lugar común. Y por eso yo creo que hay que subirse a esta tribuna para buscar soluciones, para proponer soluciones y no para tirarse en cara lo que uno ha hecho o ha dejado de hacer. Nosotros creemos que no se han hecho bien las cosas y nos ponemos a trabajar para que se hagan mejor las cosas. Esa es la política que creo que necesita España en los próximos años. Desde el centro político vamos a encabezar una reforma profunda de este país. Espero contar también y sumar fuerzas con otros partidos constitucionalistas. Espero también que ante los retos que tiene España, Cataluña, la Unión, la libertad, la igualdad de todos los españoles, ese pacto por España nos sirva también para refortalecer el proyecto común español, no solo para debilitarlo como pretenden algunos de los diputados que están aquí y algunos de los líderes políticos. También les pido a todos ustedes que empecemos a pensar un poquito más en los españoles. Porque hemos visto ya dos bloqueos. Un bloqueo del Partido Popular y de Podemos a la legislatura anterior y ahora un bloqueo de Podemos y el Partido Socialista en la legislatura actual. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que pueden esperar los españoles? ¿Cuánta paciencia creen ustedes que tienen? No sé. Yo creo que poca. No sé si a ustedes le transmiten a los españoles lo mismo que a mí, pero tienen ya muy poquita paciencia y con todo el derecho del mundo. Así que yo les propongo que llegado a este punto, 310 días después de convocar las elecciones del 20D, con un gobierno en minoría que tendrá que pactarlo todo con la oposición, yo les sugiero que nos pongamos en marcha. Y señor Sánchez, usted y yo que hemos llegado a acuerdos, que hemos firmado muchas de esas propuestas juntos, que creo que compartimos un espacio, un espacio común, otros no, pero un espacio común, yo le pido que reflexionen del papel que puede jugar incluso el Partido Socialista si el Partido Popular gobierna en minoría. Lo digo porque ustedes y nosotros, y Podemos si se suma, podemos por primera vez controlar a un gobierno que no tiene mayoría absoluta, podemos legislar y hacer cambios que no pueden hacer solos, podemos coger esas 100 reformas comunes y llevarlas a cabo. Yo simplemente, respetando toda la autonomía de un partido al que respeto y con el que haya acuerdos y con el que además gobernamos en algunas comunidades autónomas, les pido simplemente que valoren la dimensión de la importancia de esos 85 escaños si estos señores del Partido Popular gobiernan en minoría. es mucha la potencia de esos escaños que tiene el Partido Socialista o Ciudadanos. utilicémosla, no para bloquear España, sino para que se ponga en marcha y para legislar juntos los cambios que necesita este país. Yo brevemente no le puedo dedicar al señor Iglesias todo el tiempo que él nos ha dedicado a nosotros, básicamente porque nosotros tenemos que explicar reformas y usted comentar el paisaje. Pero sí déjeme que le diga una cosa que creo que a muchos españoles les duele y les dolió en su día. Mire, usted desde esta tribuna insultó al señor Felipe González, presidente de España durante 13 años. Usted se ha permitido el lujo de tratar de títere prácticamente al señor Suárez, que ya me gustaría a mí tener la mitad de la mitad de la mitad de valentía, de coraje y responsabilidad del señor Suárez y sobre todo a usted. Por tanto, señor Iglesias, usted cree que insultar al presidente de España durante 13 años, insultar al artífice de la transición, que usted ha considerado prácticamente un títere, es la manera, yo sé que usted es más partidario de hombres de Estado como Otegi, pero yo soy mucho más partidario de hombres de Estado como Suárez y González. Porque será muy difícil construir mayorías en esta Cámara, será muy difícil hacer cambios sin mayorías absolutas si no nos respetamos mínimamente. Así que yo no pido suscribir acuerdos que uno no quiere suscribir, no pido virguerías, no pido cosas que no van a pasar. Lo que sí que pido es un mínimo respeto por lo que hemos sido, por lo que somos y por lo que podemos ser. Este es un gran país, con sus errores y aciertos, con sus expresidentes, con sus partidos políticos, con todo, con su gente, como usted dice, que también es la nuestra, por cierto, los ciudadanos. Pero si no nos respetamos mínimamente, va a ser muy complicado tirar adelante este país. Así que yo les propongo un pacto, otro más, respetarnos, respetarnos mínimamente, para buscar el nexo común, para buscar el espacio común que nos une. Yo estoy convencido de que mucha gente que votó a Podemos querría que Podemos hubiera defendido la acción en pago, el cambio en la electoral, suprimir los aforamientos, pero han renunciado, han renunciado a hacerlo. Por dogmatismo, por táctica política, por sorpasos, no sé por qué. En todo caso, yo les invito a que se sumen a buscar acuerdos y no a buscar diferencias, que siempre las encontraremos. Para acabar, presidenta, señorías, España tiene retos importantísimos, desafíos delicados y preocupantes, pero también somos una acción con grandes oportunidades. Y yo creo que este país se merece que los partidos políticos, sobre todo los diputados de esta Cámara, le ofrezcamos un poquito de esperanza a nuestros compatriotas, un poquito de servicio público, un poquito de respeto por los que no piensan igual. Les ofrezcamos soluciones y no problemas. Los políticos no podemos ser el problema. Y creo que muchos españoles hoy lo piensan. Los políticos tenemos que ser parte o la solución. Con lo cual, yo les propongo que miremos hacia adelante, que construyamos la solución. Le propongo al candidato que gobierne y lo haga pensando en esta Cámara, no de espaldas a esta Cámara porque no le va a quedar otra, entre otras cosas. Le digo, señor Rajoy, decía usted que si este acuerdo es histórico. Yo estoy de acuerdo con usted, que a lo mejor no es el mejor acuerdo de la historia. Pero le digo una cosa, está en sus manos. Si usted cumple estas exigencias que le ha puesto Ciudadanos en la investidura, igual puede ser un gran acuerdo. Si ustedes no lo cumplen, igual esto puede durar muy poco. Así que estamos en sus manos, pero usted está en nuestras manos también, de esta Cámara. Así que creo que vamos a llevarnos bien, porque no nos queda otra. Tendremos que llevarnos bien entre esta Cámara y el Gobierno en minoría. Usted tendrá que aprender a gobernar en minoría. Nosotros tenemos que aprender a hacer oposición responsable, que es una oposición que tendrá que dialogar con el Gobierno, que es una oposición que tendrá que debatir los presupuestos, que es una oposición que tendrá que apoyar al Gobierno en los temas delicados que tiene que vivir este país en los próximos años. Cuente conmigo, señor Rajoy, para hacer una oposición responsable. Cuente con mi partido para pensar en España por delante, que lo estamos haciendo, de nuestro propio partido. Pero también cuente con nosotros para controlar, exigir, pedir cambios, porque es lo que los votantes de Ciudadanos han pedido. Así que me pongo a disposición y nos ponemos a disposición de ser parte de la solución y no de ser parte del problema. Nos ponemos a disposición de la España que queremos y no de la España que queremos abandonar. Tenemos que mirar al futuro y pensar con responsabilidad, con sentido de Estado, sin maximalismos, con una visión práctica, pero sobre todo responsable de la realidad. Yo les propongo a todos ustedes que igual que alcanzamos un acuerdo con el Partido Socialista y era bueno y no nos dejaron llevarlo a cabo, igual que alcanzamos un acuerdo con el Partido Popular y es bueno, nos lo dejen también poner en marcha. Decía el señor Sánchez, y acabo con esta frase, el señor Sánchez decía, en la segunda sesión, recuerdo, de investidura, le dijo al señor Rajoy, es usted el tapón de la democracia española. Creo que fue aquella frase que usted dijo, si no me equivoco, lo que he leído de aquella sesión. Mire, yo no sé ni me atrevería a decir esa frase o no del señor Rajoy, son palabras suyas, pero en todo caso yo no quiero ni un tapón ni dos. Yo espero que España no tenga ni un tapón ni dos tapones. Simplemente quiero que corra el agua, que se ponga en marcha la legislatura, que podamos trabajar. Así que, al margen de frases del señor Sánchez al señor Rajoy sobre si es o no un tapón, yo le pido al señor Sánchez también que tampoco lo sea usted, simplemente que ponga condiciones, que negocie, que exija, que sé que tiene usted voluntad de transformar cosas que yo he firmado con usted, pero igual que usted firmó esto conmigo, igual que nosotros hemos intentado desatascar la situación con el señor Rajoy, yo le pido a usted y al señor Rajoy una reflexión. La reflexión de en qué nos podemos poner de acuerdo y qué tapones son necesarios, o qué cambios son necesarios para que esto se ponga en marcha. Simplemente lo dejo ahí. Yo no soy el candidato, lo sé, pero no me resigno a pensar que todo está perdido. Yo no me resigno a pensar que no hay investidura, porque esto es muy difícil. Oiga, claro que es difícil que se lo digan a Suárez, al señor González, al señor Carrillo, al señor Fraga, a todos esos que el señor Iglesias desprecia, que se lo digan. Claro que fue difícil la transición. Claro que fue difícil firmar una Constitución. Claro que fue difícil poner en marcha los pactos de la Moncloa. Pero la pregunta, señores, y con esto acabo, ¿nos queda alguna otra opción que hacer que lo difícil se convierta en posible? Muchas gracias. Ha estado Mariano Rajoy tomando notas en su escaño durante toda la intervención de Albert Rivera. Hasta hace pocos segundos lo seguía haciendo. Sobre esas notas ahora va a construir la respuesta que le va a dar desde la tribuna. Empezaba su discurso Rivera justificando que Ciudadanos haya pactado con el PSOE tras las elecciones del 20D y con el PP tras las del 26J. Y lo cerraba defendiendo los 150 compromisos, 220 medidas que ha alcanzado con el Partido Popular para cederle a cambio sus votos en esta investidura. Señor presidente, señoras y señores diputados, bien, como todos los miembros de esta Cámara conocen, Ciudadanos y el Partido Popular han llegado a un acuerdo que lleva por título 150 compromisos para mejorar España. Hemos llegado a ese acuerdo por varias razones. La primera y la más importante es que en España hemos celebrado elecciones el 20 de diciembre del pasado año 2015. Las hemos repetido el 26 de junio del presente año y todavía no tenemos un Gobierno en plenitud de funciones. El acuerdo no fue fácil, pero la voluntad suele romper las dificultades y la hubo. Yo agradezco al señor Rivera y a los miembros de su partido que le acompañaron en las negociaciones su esfuerzo y su buena voluntad. Creo que nos vamos a llevar bien, señor Rivera, porque no nos queda otra, pero, hombre, también porque es bueno en la vida ir haciendo amigos de vez en cuando. No se pierde nada. Señorías, para conseguir ese objetivo voy a intentar señalar algunos acuerdos que tengo con algunas de las afirmaciones que ha pronunciado aquí esta mañana el señor Rivera y también algunos matices que siempre contribuyen a enriquecer el acuerdo. Yo estoy absolutamente convencido y todos los miembros de esta Cámara también que la situación que se ha producido después de las elecciones del pasado 26 de junio nos obligan al diálogo. El diálogo siempre es bueno. El diálogo es positivo. El diálogo es fundamental, sobre todo cuando se tratan temas de Estado, pero en este caso, además de ser bueno y positivo, el diálogo es absolutamente necesario porque, si no, es imposible que haya un gobierno que pueda gobernar en nuestro país. Ha afirmado también el señor Rivera que la sociedad española, además de obligar al diálogo, obliga a los cambios. Y es verdad. Obliga a hacer cambios, pero no obliga a cambiarlo todo. De hecho, el Partido Popular que estuvo gobernando durante los últimos cuatro años en nuestro país fue la fuerza política que quedó en primer lugar. Cierto es que con menos apoyos populares que a finales del año 2011. Es verdad que se han hecho por parte de todos cosas bien y cosas mal en los últimos gobiernos, por parte de ellos, pero también es verdad que yo tengo que defender el balance de mi gobierno y el balance de mi gobierno es en general un balance positivo. Recogimos una situación muy difícil en España con un crecimiento económico negativo donde el paro aumentaba todos los días, todos los desequilibrios económicos existían, impedían crecer, impedían la generación de empleo. España estuvo amenazada por un rescate en una situación de extrema complejidad y hoy las cosas han cambiado lo que nos permite a algunos hacer un balance global de lo que ha sido nuestra gestión. Ha hablado también el señor Rivera de los recortes. Es cierto que algunas partidas presupuestarias tuvieron que reducirse, pero no podemos olvidar los porqués o las razones de esa reducción de partidas presupuestarias. Y sobre todo lo que no podemos olvidar es que si no hubiéramos reducido algunas de esas partidas presupuestarias, probablemente ahora España y el conjunto de los españoles estarían en una situación mucho más compleja. En dos años, en España, entre los años 2008 y 2009 se perdieron 70.000 millones de euros de recaudación. El déficit público llegó a subir hasta un 11%. Lo más grave, no podíamos financiarnos en los mercados, ni las grandes empresas, ni las pequeñas, ni siquiera una parte importante de las administraciones públicas. Tuvimos que tomar decisiones difíciles, pero tampoco podemos olvidar que mantuvimos lo esencial de las políticas sociales. En España sigue habiendo un sistema de pensiones público, en España sigue habiendo una sanidad pública universal y gratuita que funciona, en España sigue habiendo un sistema educativo con sus problemas y sus dificultades, pero sigue existiendo, así como un muy amplio paquete de medidas sociales. Señorías, hablar con quienes no se hablan es la pretensión del señor Rivera, que los que no hablemos, hablemos. Yo estoy dispuesto a ayudarle en ello, pero yo lo he intentado, señor Rivera. Y usted sabe que cuando quise presentarme a la investidura después de las elecciones del 20 de diciembre recibí el no. Cuando después ustedes llegaron a un acuerdo con el Partido Socialista, jamás se me convocó para pedirme el voto a favor, ni la abstención, ni para negociar, ni una sola medida de gobierno. Y usted sabe también que después de las últimas elecciones yo volví a pedir lo que había pedido el 20 de diciembre, porque me parecía que era lo mejor para nuestro país, un gran acuerdo de coalición entre tres partidos que pensaban lo mismo en los temas fundamentales. Esa disposición a hablar con el Partido Socialista y hablar con todos aquellos que creen en nuestra Constitución y en el acervo comunitario europeo, este partido la ha mantenido siempre, la mantiene ahora y seguirá haciéndolo en el futuro. Estoy de acuerdo también en que si no es posible llegar a ese entendimiento programático que sin duda alguna era lo que más convenía a los intereses de España, si no es posible, al menos es razonable demandar al Partido Socialista que dejen gobernar para desbloquear esta situación porque no podemos estar más tiempo así a aquellos que han ganado las elecciones. Estoy de acuerdo también que una de las razones más importantes para hacer esa demanda son los retos importantes y urgentes que tenemos por delante. Ahí está el tema de la economía española, la necesidad de consolidar su recuperación, de mantener el ritmo de creación de empleo, ahí están nuestros compromisos con la Unión Europea, ahí está el techo de gasto, ahí está la necesidad de remitir antes del 15 de octubre aquellas decisiones que tengamos que poner en práctica para cumplir nuestros acuerdos después de que se cambiara la senda de déficit y sobre todo hay algo que es muy importante, no tiene ningún sentido, es un disparate repetir unas elecciones después de que los ciudadanos hayan sido convocados a las urnas el 20 de diciembre lo hayan vuelto a ser el 26 de junio. La mejor medida de regeneración democrática que se puede adoptar hoy en nuestro país, lo que más nos une a los ciudadanos es decirle oiga, lo que ustedes votan, el hecho de que ustedes vayan a tomar una decisión es algo que se respeta por las cámaras y las cámaras son capaces de resolver la situación que se haya generado. Voy a hacer algunos comentarios en relación con los puntos programáticos a los que se ha referido el señor Rivera en su intervención. Quisiera comenzar recordando porque el señor Rivera le ha dado importancia y con razón en su intervención a dos asuntos que son capitales. El primer lugar el paro el paro sin duda alguna es muy elevado en España somos uno de los países de la Unión Europea con mayor nivel de paro es verdad que está bajando es verdad que los años 2014, 2015 y 2016 han sido positivos en el mercado laboral pero es necesario y por eso uno de los puntos fundamentales que recoge nuestro acuerdo el seguir perseverando en las políticas que se han llevado a cabo porque estamos en condiciones de llegar a ese número de 20 millones de españoles que sería muy necesario que en el año 2020 estuvieran trabajando en nuestro país. Crear empleo no solo es importante en sí mismo no solo es básico para la gente crear empleo también es importante para poder mantener el nivel de las políticas sociales sin que como ha dicho el señor Rivera en su intervención se precise la subida de impuestos ni la desviación del déficit. Señorías el gasto en pensiones el último año ha sido de 120.906 millones de euros más de la cuarta parte del total del gasto total español las prestaciones por desempleo han alcanzado los 24.000 millones de euros el 5,3 del total del gasto público español en sanidad nos hemos gastado 63.339 millones de euros el 13% del gasto total español en educación 42.298 el 9,1 del gasto total español y el 8,1 lo hemos dedicado a otros gastos sociales la partida de intereses de la deuda representa más del 8% el 63% del gasto español es gasto social si hablamos de los presupuestos generales del Estado este 63% llega al 70,8% porque hay partidas que suponen paquete importante de financiación para las comunidades autónomas que estas utilizan luego para atender a los servicios públicos por tanto para mantener una política social como la que tenemos en España para mejorarla que es a lo que debemos aspirar se necesita hacer una política económica que genere crecimiento económico y sobre todo que genere empleo cuando hay empleo hay más personas pagando impuestos cuando hay empleo hay más personas que consumen hay más recaudación por impuesto de la renta por impuestos especiales y por IVA por eso el objetivo fundamental del acuerdo al que hemos llegado es trabajar para crear empleo en nuestro país que es la base fundamental para mantener y mejorar las políticas sociales estoy de acuerdo en lo que aquí se ha dicho sobre los emprendedores y los autónomos el 80% de los trabajadores por cuenta ajena que lo hacen en nuestro país son autónomos o trabajan con un autónomo o en una pequeña y mediana empresa hemos tomado decisiones importantes a lo largo de estos cuatro años hemos resuelto un problema que para todas estas empresas generaba una situación de desazón y de imposibilidad de generar crecimiento como era el del crédito hemos tomado decisiones para ayudarles a pagar la seguridad social creo que estamos en condiciones de seguir avanzando y por eso una de las partes más importantes del acuerdo al que hemos llegado es y consiste en apoyar a los emprendedores y a los autónomos estoy de acuerdo también con lo que aquí se ha dicho con la necesidad de luchar con la mayor eficacia de que seamos capaces contra el fraude fiscal quiero recordar sin embargo que en estos últimos cuatro años la lucha contra el fraude fiscal ha producido el mayor aumento de la recaudación de la historia y quiero felicitar por ello a los responsables de esa gestión y también a los funcionarios que lo han llevado a buen término es verdad que todavía quedan muchas cosas por hacer y es verdad también que el acuerdo al que hemos llegado recoge algunos compromisos que por supuesto yo estoy dispuesto además de obligado a cumplir señorías un tema muy importante es el tema de la educación al que se ha referido también y le ha dado en su discurso el tratamiento que merece el señor Rivera la educación sin duda alguna es la base del futuro de un país hace un país mejor hace un país más justo hace un país con más conocimientos hace un país más próspero porque hace que la gente esté más formada tenga mayores conocimientos para invertir y mayores posibilidades para emplearse la educación es sin duda alguna la base del futuro de cualquier país que se precie es verdad que hay muchas cosas que hacer pero es verdad que también algunas se han hecho a lo largo de estos últimos cuatro años quiero poner especial énfasis en las partidas de becas que han crecido cada año a pesar de las enormes dificultades presupuestarias a las que como todos ustedes saben hemos tenido que hacer frente creo que también hay algún dato positivo como el del abandono educativo temprano que ha bajado ya por debajo del 20% estuvo por encima del 26% una cifra aún la de hoy absolutamente inadmisible pero que demuestra que cuando hay perseverancia y ganas de hacer las cosas bien dedicación y tiempo las cosas se pueden mejorar y quiero referirme por último también a algo a lo que debemos prestar especial atención en el futuro la formación profesional ha habido un aumento importante de alumnos de formación profesional en los últimos años hemos puesto en marcha la formación profesional dual es necesario llegar al número de 100.000 escolares estudiando la formación profesional dual es necesario una apuesta clara por la educación digital y por los idiomas hace no muchas fechas la Comisión Europea presentaba un informe ciertamente revelador de algunas de las cosas que están ocurriendo no solo en España sino también en Europa a lo largo de estos años cientos de miles de puestos de trabajo habían quedado vacantes en la Unión Europea por falta de preparación y conocimiento en el manejo de las nuevas tecnologías en el último año un dato ciertamente dramático cuando el paro todavía sigue siendo el problema más importante en nuestro país y en buena parte de los países de la Unión Europea por tanto estoy de acuerdo en que la educación debe ser una de las prioridades básicas de cara a los próximos cuatro años quiero hacer también en relación con la intervención del señor Rivera un comentario sobre los temas de corrupción ya lo hice con ocasión de las intervenciones anteriores del señor Sánchez y del señor Iglesias ya he fijado claramente mi posición pero conviene recordar que independientemente de los acontecimientos que se hayan producido a lo largo de muchos años en nuestro país las cosas hoy se han mejorado porque se han tomado decisiones hemos aprobado leyes que ya están en vigor que funcionan y que harán mucho más difícil el que acontecimientos como los que nos preocupan a todos se vuelvan a repetir está la ley de financiación de partidos está el código penal está la ley de transparencia está la ley de control de los partidos políticos está el estatuto del alto cargo está la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal está la oficina de recuperación de activos hemos reforzado los medios materiales y personales y estamos dispuestos a llevar a término los acuerdos que hemos tenido con ciudadanos y a considerar cualquier planteamiento que quiera hacer cualquier grupo de esta cámara en cualquier caso y en relación con este asunto me gustaría también hacer algún comentario porque conviene ser justo y la desmesura no es buena en ninguna faceta de la vida hay que apostar siempre por la justicia y a veces se cometen grandes injusticias cuando lo que se pretende es castigar conductas que luego se demuestran que no fueron incorrectas señorías llevo muchos años en la vida pública muchos años he conocido a muchos políticos de diferentes partidos desde concejales que lo fui hasta diputados provinciales diputados autonómicos senadores diputados miembros del gobierno y tengo que decir y es bueno que defendamos esta posición en aras de la justicia y por el bien del futuro de nuestro país que la inmensa mayoría de esas personas que yo he conocido asumiendo responsabilidades públicas con sus aciertos y con sus errores no hicieron otra cosa que cumplir digna y honradamente con el servicio público la lucha contra la corrupción pero también señorías intentemos actuar con mesura con equilibrio y con justicia y no quisiera finalizar esta intervención sin hacer unos comentarios finales ciudadanos si el Partido Popular y el señor Rivera y yo somos conscientes de que muchas de nuestras propuestas programáticas no podemos llevarlas a cabo en solitario y otras ni podemos ni queremos por eso en este acuerdo se invita a todos a construir para un largo futuro y se ofrecen acuerdos que de conseguirse ayudaría ni mucho a la mejora de la España del futuro permítanme mencionar algunos un pacto por la unidad de España y la defensa de la constitución un pacto de Estado por la regeneración y la calidad de la democracia una firme voluntad en cuestiones institucionales algunas de las cuales se refirió el señor Rivera en su intervención para llegar a un entendimiento un pacto en materia educativa en materia de financiación autonómica la puesta en marcha una vez más del pacto de Toledo un pacto contra la violencia de género y por supuesto el mantenimiento de pactos tan importantes para cualquier país como el nuestro como es un pacto en política exterior de defensa lucha contra el terrorismo o política europea señorías quiero terminar esta intervención como empecé agradezco a Ciudadanos y a su presidente el esfuerzo que han hecho creo que España hoy en el año 2016 parte de una buena base creo que somos un gran país con muchas cosas positivas sin duda alguna hay otras muchas que corregir pero creo que estamos en disposiciones de avanzar no nos fijemos como he dicho antes en una intervención en una anterior en aquellas cosas que van mal solo fijémonos en ellas para intentar superarlas pero estemos también orgullosos y no lo olvidemos nunca del país que tenemos y de lo que este país que tenemos y sus administraciones pueden ofrecer al conjunto de todos sus ciudadanos nada más y muchas gracias aplausos